Y eso, le voy a pedir primero una valoración en inglés y luego pues abrimos preguntas. Bueno pues hablaba de que esta ha sido la primera final de las que pueden tener esta temporada, en general de lo bien que han jugado en la defensa pero también en el rebote, en el ataque y en todas las facetas del juego. Y bueno pues queda jugado como un equipo que solo le ha llegado a la victoria y que solo es un equipo y un equipo de cuartos de final. Ahora podemos hacer preguntas en España si queréis. Veja, es más de 6.000 personas en el pabellón, una salida del equipo 13-0 y una clasificación para cuartos que si nos lo dicen en septiembre hubiera dicho que estábamos locos. Sí, totalmente y a día de hoy todavía cuesta un poco masticarlo y interiorizarlo y bueno darnos cuenta de que es la realidad en la que estamos ahora mismo que es cuartos de Euroliga, es bastante fuerte. Bueno, hemos salido de conducción entre los dientes, es decir, cuando hemos, ha dicho que intento y estábamos a tocar las manos cuando nos reunimos, ¿no? Las miradas han sido de salivar y de sangre en los ojos porque de las 5 horas sabíamos que había que salir así, es decir, estos son finales, ya son finales. Claro, los que vamos a jugar ahora en cuartos de final de Euroliga son finales, pero hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo, creo que lo hemos disfrutado. Con 6.000 personas todo se disfruta mucho más y con 7.000 y con 8.000 también mucho más. Es decir, ahora mismo el Felipe es una fiesta y en partidos así, en los que las cosas salen bien y estás a gusto en la pista y bueno, hay esa atmósfera, ¿no? Con un árbitro, de hecho, he hablado de eso, le he dicho, no has jugado, no has quitado en un pabellón sin tu vida, ¿qué no? Y me ha dicho, la verdad es que no, me ha dicho, para mí es el mejor pabellón de Euroliga y le he dicho, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que ahora mismo creo que somos el mejor pabellón que hay en Euroliga y el mejor ambiente. Hablabas en tu valoración en inglés de una victoria colectiva, 29 asistencias. Claro, es que, a ver, Lublin es un equipo que viene haciendo en los últimos partidos muchísima defensa en zona, cambiante, van cambiando nuevos tipos de defensas. A veces hoy, de hecho, nos han metido individual, bueno, un rato, porque bueno, la estamos tripiando desde fuera. Y pienso que había más remedio cambiar. Pero bueno, era un partido en el que Carlos y Jota ya se habían insistido, ¿no? Que había de compartir el balón para buscar esos huecos, ¿no? Esos espacios que ellas te dejan o que te dan. Y había que ser valientes de tirar tiros. Ha habido momentos en los que no entraban, pero había que seguir porque, bueno, han acabado entrando. Venga, decías en verano, me parece que en esa misma silla que la Euroliga estaba para disfrutar, que la competición europea no era la misma exigencia que en la liga femenina. Llegados a este punto, mantenemos ese mismo discurso. Sí, sí, sí. No hay que cambiarlo. Pero es como el discurso que tuve el año pasado también de Eurocap. Eurocap era para disfrutar y donde llegáramos, ¿no? Y aunque creo que llegamos muy lejos, superan expectativas. Y este año más de lo mismo es disfrutar. Y el disfruto es lo que nos está haciendo llegar aquí. Es lo que siempre digo y me repito, pero es verdad. Disfrutar cada día, que cada día sea fácil, que la gente venga a entrenar lo que quiera, que estamos a gusto entre nosotras. Al final son muchísimas horas, muchísimos viajes, estamos todo el día juntas. Y que, bueno, que haya ese buen rollete, ¿no? Que no haya ningún problema, que todo sea sano de cómo es, hace que, bueno, que estemos aquí, que lo estemos disfrutando. Y, pues, ahora en cuartos, evidentemente, el nivel es altísimo y queremos estar ahí, queremos competir. Pero, bueno, estoy segura que si disfrutamos tenemos muchas más opciones. Buenas noches. Felicidades. Los racistas, Felipe, como dices. El partido ha parecido muy sencillo, pero lo que significa sacar este partido, el escalón que se sube, es brutal. Yo quiero saber cómo está el vestuario. ¿Cómo estáis ahí abajo ahora? Pues estábamos pidiendo champán. Pero ahora mismo estábamos pidiendo champán porque estábamos con las aguas y, claro, no es lo menos buen agua que un champán. Pero, por lo tanto, está muy contento. Creo que muy orgulloso. Felices, felices porque al principio de temporada nadie se esperaba estar aquí. Pero también como muy conscientes de que estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Creo que hemos hecho una fase de... La primera fase de Euroliga estupenda, de grupo. Creo que hemos estado súper bien, muy sólidas en todo momento. Y, bueno, pues estamos donde nos merecemos ahora mismo. Es muy pronto para hablar del cruce con las turcas, pero, desde luego, parece que imposible no hay nada, ¿no? Claro que no. O sea, en un cuarto de Euroliga, para mí, evidentemente, una vez te has metido, no tienes nada que perder. Ahora mismo, igual que Lubrinoi, por ejemplo, no tenía nada que perder aquí en estos partidos, tenemos absolutamente nada que perder y muchísimo, muchísimo que ganar. Entonces, en el sentido, es como ir sin ningún tipo de presión, a disfrutar y a plantear bien los partidos. Eso, bueno, pues ya tenemos una fase. Siempre lo hace. Y ya está. Y ahora mismo a competir y a disfrutar hoy y mañana. Yo creo que hoy nos lo hemos ganado. Y a empezar ya en Valencia el viernes. Muchas felicidades. Buenas tardes. Como equipo educante en Euroliga, la mayoría de jugadoras, además, que tenéis una trayectoria que no estáis acostumbradas a estar en Euroliga, también jóvenes que no ya en Euroliga, sino tampoco competiciones europeas. No sé si es especial o se vive de una manera algo diferente el poder llegar en este punto de vuestras trayectorias a este... No solo a Euroliga, sino a cuartos, que muy pocas jugadoras pueden disfrutarlos. No este año, sino a lo largo de sus trayectorias. Sí, no, totalmente. Al final, pues creo que el equipo que hubiéramos jugado en Euroliga éramos dos o tres jugadoras. Y lo jugábamos en otras fases más jóvenes. Y el resto, pues, ni Euroliga ni nada parecido. Bueno, yo valero mucho por las jóvenes. Porque vivan estos momentos. Creo que hay que saborearlos mucho. Creo que a lo mejor ahora no son tan conscientes que unos años dirán qué barbaridad lo que hicimos. Porque son más jóvenes. Y los que somos más mayores, pues yo, ahora mismo, en esta última fase de mi carrera, no pensaba en jugar a Euroliga y no pensaba en jugar a su cuarto de final. Así que estoy muy orgullosa de mí misma. De Mariona, de Cristel, de las que ya superamos la trentena, ¿no? De estar a este nivel. Y, bueno, muy contenta por todo el mundo. Ya las edades creo que dan un poco más igual. Sino porque todo el mundo ha mantenido un nivel de Euroliga. Y eso a lo mejor al principio de temporada había dudas y creo que las hemos disipado. Muchas gracias. 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 La Euroliga. La hemos entendido bien. La hemos comprendido bien. Hemos dado nuestro máximo cada partido. Hemos sacado victorias muy importantes. Y bueno. Eso nos ha llegado el momento en el que estamos ahora. Y bueno. Necesitamos ir a por todas. Ya lo dije en la previa. Es un equipo que. O ya no solo este año. Sino otros años. Que cuando ha habido que dar la cara en un partido. Se ha dado. 6.022 aficionados hoy con el equipo. ¿Qué te dices aquí? Por ahí del ambiente. No, no. Es que la gente entiende lo que nos preocupamos hoy. Entiende. Sigue. Sigue al equipo. Entiende. Cuál es el camino. Y sabía de la importancia de un partido de hoy. Y cuando. Bueno. Cuando haces el llamamiento a la gente que viene. La gente cumple. Para nosotros es un gusto. Para ellos es un espectáculo. Y. Yo creo que lo entendemos de la misma forma. Esa filosofía que. Que queremos implantar. Esa forma de juego que queremos. Que queremos. Enseñar. Y. Y que la gente se sienta identificada. Y por eso yo creo que vienen. Y nosotros lo agradecemos. Como pues. Pues bueno. Con partidos de hoy. Yo creo que hoy era un día que todos queremos recordar. Club. Jugadoras. Staff. Y aficiones. Estoy aquí. Carlos Felicidades. Buenas noches. Buenas noches. Oye. Cada pocos meses. Aquí hay algo que celebrar. Hoy también. ¿Esto cuándo termina? ¿Hasta dónde vamos a llegar? No. Bueno. Veníamos de un. Parecía un enero complicado. Y difícil. Y. Y. Me he cansado de repetir. Que no estamos tan mal. Que a lo mejor. Bueno. No es necesario ganar de 20. Hay que pasar por todo. Y. Y. Los momentos difíciles. Nos tienen que hacer crecer. Y sin esos momentos difíciles. Al final. El equipo se estanca. No avanza. No mejora. Y son necesarios. Victorias sufridas. Son necesarias. Derrotas duras. Que a nadie quiere sufrirlas. Tanto nos gustaría ganar de 20. Pero. Pero a lo mejor. Para conseguir algo como lo de hoy. Hoy es necesario que pase lo de Encino. Por ejemplo. Esas cosas son necesarias. Te ponen en la realidad. Te ponen en tu camino. Te centran para seguir trabajando. Y son todo. Todo necesidad. Y yo creo que eso. Hay que tener paciencia. Y. Y. Estar en esa realidad. Es. Es lo que nos lleva. A que llegue un partido como el de hoy. Haber sufrido. La intensidad. Que nos planteó Valencia aquí. Haber sufrido la intensidad. Que nos planteó Esquío allí. Nos hubiera gustado ganar esos partidos. Por supuesto. Pero. Pero. A lo mejor. Si no. Nos enseñan cuál es la intensidad. Con la que tenemos que jugar. Eh. No llegamos luego. A partidos como estos. Para intentar sacarlos. Por mucha clara cara. Que queremos plantar. Y a veces. Funciona. Como el partido de Lublín. Como el partido de Fenerbahce. El partido de Míscola aquí. Sepsi allí. Ha sido partidos muy duros. La Euroliga es una competición muy dura. Y necesitas a veces. Que te pongan en tu lugar. Con partidos de competición doméstica. Y demás. Y yo creo que al final. Bueno. Pues. Hemos sabido ver las situaciones rápido. Hemos sabido actuar rápido ante esos momentos. Y yo creo que estamos. Se hace dos semanas. Parece que estábamos mal. Y ganábamos. Ahora estamos igual. Y venimos de dos partidos. Partidos buenos. Entonces. Bueno. Simplemente. Sabemos la línea que tenemos que seguir. Sabemos que vamos a pasar momentos. Más abajo. Más arriba. Y saber verlos. Eh. El partido podía tener. Una pequeña trampa. Digo pequeña. Ellas no se jugaban nada. Nosotros teníamos la presión. De tener que sacarlo para delante. Esto en el minuto cuatro. Se ha. Se ha acabado el incendio. Exacto. De esa idea. No darles motivos. Para que cojaran confianza. Para que se metieran en partido. Eh. Si tú fallas. Tienes que defender aún más fuerte. Es un poco lo que. Se ha pedido en el tiempo muerto. Que he pedido en el. Segundo o cuarto. Cuando fallas. Después tienes que subir. La intensidad defensiva. Y así ha sido. Y al final. Es no darlas. La oportunidad. Y al final. Estos equipos. Si no le dan la oportunidad. No se juegan nada. Llega un momento del partido. Y ya empiezan a rotar. Ya. Les empiezan a. A perder la confianza. Empiezan los desánimos. Y si tú sigues igual. Al final. Ya sacas una ventaja. Muy importante. Te permite cerrar el partido. Mucho antes de los cuarenta minutos. Sin embargo. Sin embargo. Si lo haces lo contrario. Intentas decir. Es meternos las mentes. Yo creo que lo hemos explicado a la perfección. Hemos salido. Las jugadoras han salido. Tremendas. Motivadas. Con ganas de. De hacer lo que tienen que hacer. Para clasificarse. Y así ha sido. Muchas felicidades. Muchas gracias. Tres. 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 el desarrollo competitivo de la jugadora. Yo creo que al final estamos recogiendo los frutos que estamos creando con EREA. Te hemos preguntado mucho por las jugadoras, por el equipo. Te quería preguntar también por ti a nivel personal, porque habías vivido la competición como asistente. Eres también debutante, ¿no? Como el equipo y muchas de las jugadoras. No sé cómo has vivido este proceso, ¿no? De nueve victorias, en el que imagino que tú también has ido aprendiendo con el paso de los partidos a pesar de que ya tuvieras experiencia y que seguramente, pues, obviamente se ha ido la competición. Sí, es una competición tan dura porque en mi otra experiencia ganamos diez partidos, que te colocamos en un segundo puesto. Miras otros años y es muy difícil. Pasar con ocho, quedarte fuera es muy complicado. Pasar por un nueve, obligarte a pasar por nueve, más difícil todavía. Y un triple empate, segundo, tercero y cuarto, donde nos quedamos ahí en la mitad, pues, muy complicado. Ha sido un año muy complicado de la liga. Más de lo que la gente se piensa o puede intuir. Equipazos como Lyon o Valencia se quedan fuera. Equipazos que están llamados a jugar una Final Four. Pero esa constancia de día a día de afrontar cada partido, pues, yo creo que al final es una carrera de fondo y entenderla desde el principio, desde el primer día, dar el máximo, yo creo que es lo que nos ha llevado ahí. Y también nos ha llevado, pues, eso, a que llegue un enero y llegue partidos complicados y no aguantes el ritmo de otros partidos. Pero, bueno, de eso es lo que hemos aprendido y gracias a eso yo creo que se ha ganado partidos como de hoy. Claro. Quizá el entrador más importante en la historia del club hasta tu llegada fue Pepe Loa Vos, tristemente desaparecido. Él argumentó una frase que era que el equipo se haya ganado el derecho a soñar. ¿Crees que tu equipo también se lo ha ganado? Sí, sí, totalmente, ha llegado a este punto. Al final creo que no hay que exigirnos nada. Creo que hemos dado máximo, creo que hemos cumplido. Y ahora os aseguro que las que más ganas tenemos de seguir y de competir y de ganar y de tal somos nosotros. Entonces, cualquier exigencia va a ser una mínima parte de lo que nosotros nos exigimos ahora mismo con la idea de disfrutar. Y al final conseguimos sacar, rascar victorias, tal. O sea, va a ser una lucha, que no tenemos el factor campo, que lo tiene un equipo súper complicado en su casa. Pero bueno, le vamos a dar un partido más a Zaragoza de aprovechar para disfrutar de la Oloriga. Van a tener que venir aquí a Zaragoza. Jugadoras de nivel como Mabrey, como Elizabeth Williams, Poupag, jugadoras tremendas, jugadoras contrastadas, jugadoras NBA. Y eso es de disfrutar. Más de nuestro año rookie. Gracias. Gracias.